Procedieron multitudes de afrodescendientes y campesinos expulsados de sus hogares por la violencia, acuden ahora a Medellín, más de 3.500 indígenas y cerca de 26.000 hermanos venezolanos. Todos con la esperanza de hallar la solidaridad que necesitan con urgencia. Aunque son muchos, están muy solos. Y es difícil atender al clamor de ayuda que hace una tímida voz a la vez. Mientras estamos inmersos en nuestros problemas, los empleos informales y la mendicidad no solo los hacen imperceptibles a los mecanismos de protección y participación de la ciudad, también a nuestros sentidos. Para superar la sordera que cubre los oídos, nuestra cumbia del silencio tiene un coro de señas. La sordera que cubre los oídos, nuestra cumbia del silencio tiene un coro de señas. ¡Epa! Ya siempre en la mañana está presente y yo no lo sé, La sordera que cubre los oídos, nuestra cumbia del silencio tiene un coro de señas. La sordera que cubre los oídos, nuestra cumbia del silencio tiene un coro de señas. La sordera que cubre los oídos, nuestra cumbia del silencio tiene un coro de señas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!